Hola estudiantes de ese primo año del Instituto San Alberto Hurtado, comenzaremos una nueva actividad. Los felicito por los trabajos ya entregados, me di cuenta que han investigado bastante sobre un objeto tecnológico y mostraron soluciones y adaptaciones de esos objetos muy novedosas y creativas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. El objetivo del siguiente trabajo consiste en diseñar e implementar soluciones que respondan a necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales. Por lo tanto, los voy a invitar a que ustedes creen un objeto. Este objeto será a partir de material reciclado, pero que tengan en casa. Van a tener que ser creativos y pensar en una necesidad a la cual satisface el objeto que van a crear. Por ejemplo, a partir de un bidón. ¿Qué se puede crear? A partir de tubos de nova o papel higiénico. ¿Qué se puede crear? Porque consideren cuántos de estos desechamos en un mes y creando algo nuevo le damos una nueva utilidad cuidando nuestro medio ambiente. Tarros de café. ¿Qué pueden crear ustedes a partir de este objeto? Una caja de tetapack de leche o de jugo. Este material es muy flexible y se pueden crear muchas cosas. O con la ropa, con un jeans viejo. ¿Qué pueden hacer ustedes con un jeans viejo? Tenemos también, por ejemplo, un bidón de detergente. ¿Qué creen que voy a hacer acá con este material? Así que les propongo lo siguiente. Cada uno de ustedes va a pensar en algún objeto que puedan crear. En el blog del curso hay ideas también y ustedes pueden seguir investigando. Y piensen, ¿qué materiales desechan tanto en la casa? Tienen muchas latas de bebida. Tienes muchos conitos de confort, muchos bidones o botellas, etcétera. Vamos a ver un nuevo uso para todos estos elementos que botamos a la basura. A partir de lo que ustedes van a crear, vamos a considerar características funcionales. Es decir, para qué sirve este objeto creado y sus características estéticas. Y para ello vamos a trabajar en conjunto con artes visuales donde veremos distintas vanguardias artísticas. Cada una con un estilo pictórico distinto. Por lo tanto, el objeto que ustedes van a crear va a tener que ser decorado a partir de la inspiración de cierta tendencia artística. Por lo tanto, esta actividad será tanto para tecnología como para artes visuales. Así que los invito también a ver los videos de artes porque van a aprender mucho, mucho. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.